Entonces bien, delante de ustedes voy a hacerlo para que vean que no me tardo ni siquiera 30 segundos. Vamos a comenzar. ¿A cuántos de ustedes se les ha hecho netamente imposible el armar un cubo de estos? ¿Pero qué pensarías si te digo que hoy te voy a enseñarlo a armar en menos de 30 segundos? Pero mejor aún, con los ojos cerrados. Soy Profeturo, no te muevas porque comenzamos. ¡Bienvenidos mis Profetureros! Como bien saben, el viejo juego del cubo de Rubik fue inventado en el año de 1974 por un joven arquitecto. Esto significa que básicamente esto funciona gracias a la matemática. Actualmente existen más de mil variables para poder armar lo que son las caras del cubo. Pero el día de hoy, para que no te mates tanto la cabeza tratando de mirar cómo se arma este cubo, o mirando cientos de tutoriales que nunca puedes solucionar, hoy te voy a traer una manera muy sencilla con un algoritmo muy fácil de aprender. Una serie de movimientos que tu cerebro solo los va a hacer. Y como resultado vamos a tener el cubo totalmente armado como en este caso. Pero para que se den cuenta que esto es totalmente real, voy a armarlo frente a ustedes. Pero primero vamos a desarmarlo. Bien, como pueden ver ya está completamente desarmado. Ninguna de las caras se encuentra armada ni con una lógica alguna. ¿Ven? Entonces, frente a ustedes voy a proceder a armarlo en menos de 30 segundos para que vean que es totalmente real. Con un algoritmo y unos movimientos muy sencillos de aprender. Por eso es que les decía que no hay necesidad de observar el cubo. Ya que con los movimientos que te voy a enseñar, desde cualquier parte lo podemos comenzar a armar. Sin necesidad de ver. Siempre y cuando nuestro cerebro sepa los movimientos. Pero claro está, para que ustedes crean un poco más, vamos a vendarnos los ojos para hacerlo más real todavía. Bien, ahora estamos completamente vendados. Les aseguro que no estoy viendo nada. Absolutamente nada. Lo bueno de este truco es que vamos a poder armar el cubo sin importar desde qué cara comencemos. Entonces, bien, delante de ustedes voy a hacerlo para que vean que no me tardó ni siquiera 30 segundos. Vamos a comenzar. Y bien, como pudieron ver, aquí quedó armado. Frente a ustedes y en menos de 30 segundos. ¿Cómo la ven? ¿Ah? Y bien, ¿qué te pareció? Se preguntarán que cómo hice para hacer tan sorprendente armada este cubo y más aún con los ojos vendados. Pues la verdad es que es muy sencillo. Resulta que el cubo de Rubik tiene una serie de movimientos que al repetir el patrón por una serie de veces, él nuevamente volverá a su estado original. En este caso, vamos a comenzar por la base que vendría siendo con el cubo armado. Recuerda que esto es un truco con el cual vas a asombrar bastante a tus amigos porque se van a quedar muy asombrados al ver que tú eres capaz de armar el cubo sin necesidad de verlo y en tan poco tiempo. Entonces, presta mucha atención a este movimiento porque es fundamental. Este movimiento se le conoce como Super Flip. Entonces, después de hacer una serie de movimientos, él va a quedar desordenado, pero al repetirlos nuevamente va a quedar totalmente armado porque se va a repetir el patrón. El movimiento es muy sencillo. Van a tomar el cubo desde cualquier parte y simplemente vamos a mover la mitad hacia arriba. Y la base de arriba una vez hacia la izquierda. Listo. Ese vendría siendo uno. Tienen que hacerlo por cuatro veces. Tres, dos, tres y cuatro. Tan pronto hayan hecho la cuarta vez, van a voltear acá y giramos. Esto, aunque parezca difícil, realmente el cerebro lo asimila y lo adopta muy rápido y lo va a hacer sin necesidad de pensar. Decimos que es uno arriba, uno a la izquierda. Uno, son cuatro. Dos. Tres. Y cuatro. Y una última vez vamos a hacer lo mismo. Giramos y volteamos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Listo. La clave de esto y para saber que ustedes lo hicieron con los movimientos correctos, es porque las aristas o los colores van a quedar de esta manera. Mira, las cuatro puntas en todas las caras son las mismas. Solo que si tú mueves el cubo rápido, se va a ver completamente desordenado, como puedes ver acá. Pero si te fijas, para que te des cuenta que hayas realizado el movimiento bien, las cuatro esquinas están completamente bien formadas en todas las caras. Listo. Si quieres confundir más a tus amigos, como yo lo hice al comienzo contigo, simplemente recuerda alguna de las caras y gírala de esta manera, una sola vez. Y simplemente enseñas el cubo. Obviamente no permitas que nadie vaya a realizar el giro. Bien, como pueden ver, como ya moví una, como hice solamente un movimiento, ya las aristas ya no se van a ver uniformes. Bueno, solo esta y esta, pero las otras dos como lo alteramos, ya no se va a ver igual. Recuerda que esto es para exhibirlo. Obviamente tienen que ser demasiado observadores para darse en cuenta de eso. Eso es muy poco notorio. Bueno, entonces tenemos que fijarnos cuál fue la que movimos para volver otra vez a su estado original, que fue la verde. Recuerda que tenemos que tener las esquinas completamente del mismo color en todas las aristas. Bien. Bien, después de este movimiento viene la parte genial y con la que vamos a asombrar a todos. Lo único que tienes que hacer es repetir los movimientos que hicimos para llegar hasta este estado. Los cuales ya te los expliqué. Recuerda, desde cualquier parte del cubo, no importa, no necesita una cara en especial, vamos a realizar los movimientos correspondientes. Recuerda, subimos mitad, giramos a la izquierda. Una. Subimos, giramos. Dos. Tres. Cuatro. Volteamos, giramos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Volteamos, giramos. En esta parte, después de hacerlo cuatro veces, ya se va a armar. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Asombrosamente, vas a dejar a todos con la boca abierta. Y bien, eso es todo. ¿Qué te pareció? Genial, ¿no? Puedes dejar a todo mundo totalmente pasmado y asustado porque van a creer que eres brujo o hechicero. ¿Quién sabe qué más cuentos? Porque es netamente imposible por armar esto y más con los ojos vendados. Aunque el movimiento, como lo hice despacio, parece muy obvio. Realmente, cuando lo aprendes a hacer con más velocidad, se va a ver muy chévere. Ya, ahí hice los cuatro movimientos delante tuyo. Y no se vio tan simple. Entonces, como puedes darte cuenta, no vas a ser descubierto por nada del mundo. Ahora, como sé que te metiste a este video y llegaste hasta esta parte y es porque realmente quieres aprender a armarlo. Porque sí, me vas a decir, no, pero yo ¿cómo voy a llegar a armarlo si ni siquiera sé armarlo? ¿Vale? Es muy sencillo. En mi canal de YouTube ya hice un video donde te enseño a armarlo realmente, sin importar en la posición o en el desorden en donde se encuentre el cubo. Sin importar las caras como estén, te enseño a armarlo en dos minutos. De una de las maneras más fáciles de armarlo. Ahí lo explico correctamente y no vas a tardar ni 10 minutos en aprender esa técnica para que lo logres armar con mucha práctica en menos de dos minutos. Así que si no has visto ese video, te lo voy a dejar acá arriba y si no, también en la descripción del video. Ahí te dejo el link para que ingreses ya mismo, aprendas a armarlo y después de tenerlo armado, vas a realizar el movimiento que te acabo de hacer para hacer el truco con los ojos vendados. Así que no siendo más, espero este video te haya encantado y lo pongas en práctica. Si te gustó y si ves que realmente vas a sorprender a todos, no olvides regalarme un buen like y si puedes una suscripción. Recuerda que es totalmente gratis y a mí me ayuda bastante para poder seguir creando contenido como este. Así que hasta una próxima oportunidad y see you next time guys.